Bienvenidos a Canaan, mi nombre es Vilma Enríquez, yo llegué aquí ya hace nueve años, fue una experiencia inolvidable, de verdad que fue una vida antes y una vida después, es como yo lo describo, yo les digo a muchas personas que como que volvían a ser después que llegué a este proceso de restauración, ya que pude por fin encontrarme con mí misma, saber quién yo era, lo que yo quería, porque eso, todo eso estaba perdido y gracias a este proceso de restauración, a este programa, mi vida fue completamente restaurada y yo les exhorto a que hagan, que lo hagan, yo los exhortos que pueden hacer este proceso que es precioso, transforma vidas, cambia familias, una de las cosas que más impactó mi vida fue que yo llegué en una negación total pensando que había sido la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor amiga y todo eso no era verdad. Los frutos de mi vida daban saber que que mi vida era en el momento que llegué aquí era un desastre y no sabía por qué, entonces encontrar el por qué fue algo precioso. Mi vida fue restaurada, mi familia está siendo restaurada, mis hijos sobre todo, mi herencia, que fue lo que Dios me dejó, que es lo más lindo. Hoy puedo decir que tengo una familia que soy yo, que me encontré conmigo misma y también después del pasar de tantos años, soy, me nombraron coordinadora de restauración financiera. Restauración financiera es uno de los ciclos que tenemos en el programa y es precioso, es un ciclo de finanzas, más bien enfocado en las finanzas, en las finanzas personales, cómo salir de las deudas, de por qué nos endeudamos, o sea, cuál es el problema en nuestro corazón que nos lleva a eso, por qué estamos igual que el mundo. Entonces es un ciclo precioso, es algo que nos trae a la verdad de Dios en esta área, que Dios nos quiere sin deuda, que Dios nos quiere libres, no esclavos y eso es uno de los tesoros que enseñamos aquí, la verdad de Dios en esa área. Entonces los quiero exhortar a que hagan el programa, los quiero exhortar a que pasen este proceso que les digo que vale la pena. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.